Vamos amigo maestro de la cocina. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo digo tú. ¿Lo digo tú? ¿O lo digo yo? No, lo dice, lo dice Alexander. Vamos a necesitar lo que es la carne molida. Muy bien. Nuestra yuca. Tarán. Muy bien. Nuestra cebolla, aquí lo tenemos. Cebolla morada. Cebolla morada. Perfecto. Es ok, señores. Vos, Mel, dirás, rápido. Queso, queso. Ya, listo. No, no es queso, señores. Esto es la yuca. ¿Qué? ¿En serio? Esto es yuca. Ahorita les digo por qué. Ya, ok. Ya. Ya tenemos la cebolla ya picada porque agilicé. Muy bien. Lo que es el pan molido y la harina. Perfecto. Comenzamos. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro asadito. Una cuchara, por favor, Melani. Una cuchara. Ahí está. Ya. La cantidad que quiera, ¿no? Ponerla ahí. Ahorita aquí, ¿sabes qué? Porque tenemos que comer absolutamente todos. Hay dos kilos. Ah, vamos a compartir con toda esta gente bella. Gracias por estar nuestro último día acá. Nuestro último día. Aquí les voy a decir una cosa. La cebolla lo pueden cristalizar o también lo pueden usar así. Ah, ya, se puede usar. Porque va a acabar su cocción igual cuando lo vamos a llevar a freír, ¿ya? De las dos formas se puede utilizar. Igual. Aquí lo estamos llevando cruda, ¿ya? ¿Cuánta cebolla más o menos sería? Aquí, la verdad, solamente hay una y media. Perfecto, una y media. Ya, tenemos una y media ahí. La idea es mezclar todo, me imagino, ¿no? Ahora quiero que me ayudes. Claro que sí. ¿Qué necesitan? Mientras los chicos en la ciudad de Santa Cruz, me imagino también que están a la expectativa. solamente dejándolo sin palabras a Chichi. Y no entiendo por qué sí. Los dos te ponen nervioso, ¿ya? No, 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 no. Por favor. Media taza de pan molido. Eso, ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora vaya listando los huevos. Epa. Mi amiga Petunia está acá, mi compañera. Tres huevos, por favor. Tres huevos. Eso hay que integrar ahí. Sí, por favor. Tres huevos enteros. Sí, sí, sí. Muy bien, ahí está. Con una mano. ¿Cómo le enseñé? Con una mano. Este, me va a poner nerviosa. Ya, voy a intentar. La tercera es la vencida, dice, ¿no? ¿Ve? Ya, a la tercera voy a hacer. Ponga música de terror, música de tiburón. Chan, 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 chan. De suspenso también. Ahí está. Chan, 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 chan. Yeah, baby. Creo que el próximo versus va a ser con Melanie, ¿no? Creo que sí. Lo logré. Por favor. ¿Qué más necesitamos? Sal pimienta. Muy bien. Los condimentos. Y aquí estoy utilizando lo que es ajo en polvo. ¿Ajo en polvo también? También. Muy bien. Tenemos sal. Sal. Me indica, me indica, por favor, maestro. Muy bien. Ahí. El maestro de la cocina. Ahí. 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 ¿Qué dejó allá? La pimienta, sí. La pimienta lo dejé allá. Muy bien. Así. A ver, tiene que quedar. ¿Qué está mostrando Chichi? Ah. Ah. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Gracias por el asadito. Y más delicioso, le digo, queridos compañeros. Ahí está bien. Está disfrutando, ¿no? Chichi, ¿puedes decirme algo? ¿Por qué se quedaba callado? No, no. No entiendo. Voy a traer la pimienta. Por favor. Uh. Uh. Oye. Es que ¿no me mandaron ustedes el asadito ese? ¿No me lo mandaron? ¿No era para mí? Eh. Sí. ¿Quién se lo mandó? Nadie se dio cuenta de lo que pasó acá. Chichi nos está haciendo una pregunta. Ah. Bueno. Si me vas a ignorar. Si me vas a ignorar. Están comiendo ese plato. ¿Cuánto dices? ¿Se lo mandaste vos? Ah. Sí. Nadie se dio cuenta. Obviamente se dio cuenta. Ah. Muy bien. Aquí. Mucho ojo. Mucho ojo. Buen provecho, querido compañero de trabajo. Muy bien. Gracias. Gracias. Tu queso que no es queso, pero es yuca, es la yuca rayada. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor. Es igual. Yo voy a agarrar un montón. Su cocción de la yuca va a acabar cuando lo llevemos a freír. O sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo se hace esto? A ver. Cuando tú ya muerdas va a sonar crunch. Crunch. Ahí está. Vamos integrando entonces todos nuestros ingredientes. ¿Y sabes qué? Aquí es la primera parte. ¿Hasta ahí? Una parte, no se la pueden perder, señor. ¡Vamos! Primera parte de nuestro asadito. Resulta porque ustedes en su casita lo pidió, por supuesto, lo tenemos acá desde la ciudad de La Paz. Primera parte cerrada. Nos vamos con ustedes. Esparte. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí tú? Me he vuelto una experta, tengo que decirte en los asaditos. Mira los asaditos. ¿Cómo lo estás haciendo? Por favor. De todo tamaño. De todo tamaño. Hay triángulos, rectángulos, hongos. Es que es dependiendo acá a la señora que me está sacando fotos sin parar. Le voy a dar uno más grande. Miren, ahora, sencillamente, ¿a dónde llevamos? A freírlos. El aceite tiene que estar caliente. Eso, perfecto. Muy bien. Hacemos bolitas nomás y las hacemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy bien. Pero estos asaditos tienen que ir acompañados con una guarnación muy deliciosa. A ver, quiero saber, por favor. Miren, esta riquísima yuca. ¡Viva! Y la gente celebra, sí. Nos gusta acompañar con esta yuca deliciosa. Voy a traer por aquí lo que es mi pinza. Ya, yo creo que ya es momento. Me hizo trabajar mucho Alex. Ya me toca comer, ¿o no? Por favor. Producción, producción. ¿Qué pasó? Mi plato, ¿dónde está? Ah, ya perdimos el plato. Alex está volado por todo lado. ¿Sabes qué te pasa? Pero ya se te metió en el alma. Ya está. Eh, en la manito haremos. ¿Qué dice? Ahí, ahí vamos a sacar, pues. Con todos los asaditos que nosotros ya fuimos adelantando. Fuimos adelantando, obviamente, ya los asaditos. Voy a seguir haciendo, disculpe, maestro. Tengo que seguir acá sin comer. Miren, qué cosa tan rica, miren. Por favor, miren. ¡Qué antojada que estoy! Esto se merece que lo pruebe una persona muy especial. ¿Yo de verdad? ¡Ah! ¡Qué malvado! Claro, los viernes se ponen agresivos con mel. Muy bien. Vamos a poner entonces nuestra guarnición ya. ¿A qué vamos a hacer esto? Estamos ansiosos, amigo. De verdad. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Vale viene? Por favor, pásame por aquí. Vamos a emplatar rápido. Vamos a utilizar un poco de la mano. ¿Qué necesitas? Para ti. Bueno, aunque no me quieras, a veces, no me quieras alimentar, yo te voy a seguir ayudando. Ahora sí, vamos a degustar ambos, no solo yo. ¡Ay, bravo! Ahí están los asaditos. Nos vamos nosotros. ¡Adelante!